Como estamos ahorita con nuestro presidente, que gracias a Dios, nosotros estamos muy agradecidos con él, tenemos más seguridad. Por el gobierno, estamos bien, tranquilos ahora, por ahí que de donde quiera, tenemos confianza de estar en una época sana. Estamos mejor, estamos mejor en cuanto a la seguridad, y entonces estamos bien. Nosotros vivimos tranquilos hoy, pero antes no podíamos salir donde quiera, hoy sí podemos salir donde quiera y salimos todos tranquilos. Estamos bien con el gobierno, de nuevas ideas nada más. La seguridad está buena, porque aquí la autoridad nos falta, los policías y todo eso, eso está bueno todo. Por ahorita se ve todo bien tranquilo. Estamos bien seguros, hay bastante seguridad, bastante tranquilidad en la población. Mire, la seguridad, eso no hace falta ser un gran conocedor, puede ser ciego, sordo, ignorante, para palpar que la seguridad hoy está al 100% mejor. Yo, si se trata de elegir a todos los presidentes, me quedo con él. Yo apoyo a Nayib Bukele y mi familia y señores, y la mayoría del pueblo. Sin duda, votaríamos por él nuevamente, por Nayib Bukele. Vamos a votar por el presidente Bukele, por nuevas ideas. Gracias a Dios que el señor siempre le va a dar sabiduría para poder llevar su pueblo. Yo voto por el presidente Nayib Bukele, nuevas ideas. Yo doy mi apoyo al presidente aquí. Informando para la Paz Times, Televisión Digital.